¡Hola a todos! ¿Cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Amanda Chacin y hoy les traemos un vlogcito. ¿Para dónde vamos? Para Guanacaste. Vamos a Guanacaste, Costa Rica. Y bueno, acompáñennos en esta aventura playita porque estamos en feriado. Entonces, acompáñennos a ver qué encontramos porque hemos ido. Hemos ido como dos veces, ¿verdad? Pero a estas playas que vamos a ir ahora nunca hemos ido, entonces ahí conocerán con nosotros. Y si ya lo conocen, escríbanme en los comentarios. Ya fui ahí, ya lo conozco, hermoso, todo. Ya saben, la playa. ¡Buenos días! Hoy es el primer día de playa, que vamos a ir a Playa Hermosa, que es la que tenemos aquí al ladito. Nos estamos quedando en un lugar súper bonito que alquilamos por Airbnb. Es una casita. Estamos con unos amigos y bueno, ahí les mostraremos lo que vamos a hacer hoy. ¡Hola, Duri! Hoy les vamos mostrando lo que vamos a hacer hoy. Vamos a ir al día de playita, a lo mejor después piscinita. Pero ahí quédense conmigo. Ya saben, día uno de playa. Playa Hermosa. Ya llegamos a la playa. Vean esto. Se ve delicioso. Súper tranquilo. No hay mucha gente. Esto se está perfecta. Vean. No hay mucha gente. Y bueno, está un poco nublado, pero está rico. Vean, el niño está jugando. ¿Qué haces? ¿Ah? Te está lavando las manos. En la piscinita de Mila. Ahí, ok. Vamos a echarle, ¿qué? ¿Arena? No, no, no. Está sucio. No. ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿Vuelando el dron? Vamos a comer que ranizado. ¿Quién quiere helado rojo? ¿Ranizado? ¿Quién quiere helado rojo? Uy, de coco. No, no, uno para... ¿Uno de coco? ¿Y uno de cola? ¿O uno solo de cola? No, uno de cola. Yo me llamo el de coco, entonces el de cola. Ok. Ay, Jesúsito. ¿Qué? ¿De qué color es ese helado? ¿De qué color es? ¿De qué color es? ¿Y rojo? ¡Hoy bien, helado, rojo! ¡Este es rico! ¡Qué rico! El de coco de Jesús. Vamos a echarle bastante porque... va a ser que le guste bastante. ¿Puede? ¡Vean! ¿Viste qué rico se ve eso? ¡Wow! ¡Wow! Un rojo. Sí, sí, es un rojo para ti. Y mira, lecho. ¡Uy, qué rico! Al último vasco. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! ¡Mira! ¡Es especial, compañero! ¡No! Y ahora se le quedó bello. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¿El de coco es el mío? ¡No! ¡Aaah! ¿Verdad que él dijo que el lego fuera mío? Sí, tú te comes la cola ¡Rico! ¿Te gusta? ¿Cómo no le voy a gustar jamás? Es el mejor que en la vida ¿Estás rico? ¿Te gusta? ¡Delicioso! ¡Delicioso! Ya hoy es el siguiente día Día número 2 de playita y piscina Hoy es un poco tarde Nos levantamos tarde Desayunamos Toda la cosa Y vamos a ir primero a la piscina Después de la piscina Vamos a ir a la playa A ver el atardecer Y así Pero hoy vamos a ir más tardecito Porque está caliente Está caliente Nos quemamos Vamos a ver si Jesús está listo ¿Están listos? Listo, listo Estamos encontrados No sé por qué estamos encontrados Hoy vamos los dos de rojito Hoy el trasbaño de hoy es rojo Y bueno, les estaré mostrando El día de la piscinita Estamos alquilamos un Airbnb No estamos en un hotel Alquilamos un Airbnb Súper económico Y súper bonito Porque tiene piscina Tiene una asodita Donde hacen comida La señora Sonia, por cierto Muy rico Voy a dejar el link Del Airbnb aquí Por si les interesa Porque está muy bueno Yo creo que vuelvo Porque hasta ahora Me ha encantado Entonces tú ahorita vas Con unos amigos A volar drone Piscinita Súper relax Son vacaciones Así que Nos vemos ahorita Ya llegamos a la piscinita 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 Rico Vean esta piscina ¿Qué es esto? ¿Qué encontraste? Así ¿Esos que son? ¿Azulejo? A ver Seguimos en el día 2 de playa Ya nos bañamos en la piscina Ya nos bañamos en la piscina Estuvimos un rato ahí ¿Te gusta la piscina? Me encantó Eso está todo quemado Está todo rojo Bueno, morenito, negrito O rojito Morenito, rojito Negrito De todos los colores Y ahorita vamos a ir a la playa Vamos a ver el atardecer O sea, hoy es día de playita Pero de atardecer Más relajado Vamos caminando a la piscina A ver el atardecer Y él con su sillita No la deja Enamorado de su sillita Llegamos a esta playa Porque habíamos ido a otra Pero las que les mostré anterior Eh, no Nada que ver Ya les voy a mostrar Esta que fue la misma Que vinimos ayer Lo que pensé que En aquella había muchísima gente Entonces, ajá Venimos a vacaciones Me hacen gente Aquí hay poquita gente Y delicioso Este playa hermoso otra vez ¡Gracias! Vinimos a comer en Coconuts Ahí les diremos ¿Qué tal? Que no le puedo dar Es que sí Le doy muy suro pegado con esto Estamos en un restaurante aquí Este es el mejor bonito, ¿verdad? Estoy tomando jugo De mango Y Jesús tiene calor y sueño Pero estamos en la playa Así que es el mejor Hombre, sueña lo que se tiene Ahorita le mostramos Qué vamos a comer Él come mucha comida de playa ¿Verdad? Ufa, el güey Estoy de los camarones Imagínate que hay nada ¡Ay, qué mentiroso! Mira, tía Quería huir Quería huir Los camarones Día número 3 de playita Hoy vamos a playa Ocotal Creo que se llama Ocotal, ¿verdad? Creo que sí, playa Ocotal Ahí les diré si de verdad Si es Ocotal o no Vamos con unos amigos Obviamente los del viaje Del paseo que ya me han visto Hoy va a ser un día relajado Todo el día en la playa Son las 10 de la mañana Nosotros no somos personas Madrugadoras Que se levanten A las 7 de la mañana Para ir a la playa No, nosotros nos levantamos Desayunamos Ahora vamos todos listos A la playita A pasar un día ahí Así que Compartan con nosotros Este último día de playa ¿Qué vas a ir a hacer? Vamos a ver A los monos A los monos Vamos a ver a los monos Jesús encontró a los monos Yo intenté verlos ahorita Pero no No alcancé ¿Qué estás haciendo? ¿Lo ven ahí arriba? Ahí arriba está Ahí El chuleta está haciendo sonidos Pero nada Mira, no se mueve Ahí arriba Están descansando Yo creo que esta es la hora De dormir ¿Lo ven? ¿Qué estás haciendo? Chicos vengan Mira, ¿qué es eso? Aguante 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 ¿Qué es eso amor? y para mí él hizo una jaula de cangrena y dónde están ya nos fuimos de la playa y ahora vinimos otra vez a la piscina ¿contentos de estar en la piscina? ya querían llegar a la piscina Angie hola Mila hola dile hola no la puedes tocar dile hola no no, si no la puedes tocar no si no la puedo tocar no 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 agarrala vamos a buscar la piña colada que ya la tiene Jesús ahí la piña colada de Sonia ¿qué tal? ¿qué tal? me quedo buena señora Sonia está buenísima ¿te estabas escondiendo? ¿te estabas escondiendo? ¿te estabas escondiendo? no casi me caigo Jesús se vino al jacuzzi ¿está rico el jacuzzi? no no está caliente está caliente Mila ella va para allá adentro tú me encanta ¿quiere ir a la otra? ¿a esta? ¿a la de ahí? está buenísima está muy caliente está rica, muy caliente está muy caliente muy caliente ¡eso! está muy caliente ¿sabes? Angie está presionando a Daniel y a Jesús para que vuelen el dron y graben el atardecer que ya se fue ¡ah vamos! vamos a la piscina caliente ahora otra vez al jacuzzi mira, mira mira, mamá tira un beso el galán volando el dron ay que belleza el esposo de Angie volando el dron de este atardecer que nos perdimos por no ir a la playa así es alguien dijo ya va, pero quien dijo que nos vinieramos a la piscina Jesús ¿quién dijo que nos vinieramos a la playa? Jesús por aquí terminemos en la piscina yo creo querían las alitas de Sonia y nadie ha pedido nadie lo ha pedido nadie lo ha pedido bueno, este fue el atardecer bueno, que medio se ve que nos perdimos queriendo las vacaciones ay sí, este es el último día bueno, mañana tempranito por allá es la última noche mira Mila noche de arepa ¡Mmm! ¡Muchas arepitas! ¿Quieres arepa, Mila? ¡No!